Estamos por fin Nakamas, después de una semanita de espera, por fin ha vuelto One Piece, por fin estamos todos juntos para disfrutar de nuestro querido manga, de nuestro querido anime, pero además hoy es un día especial, hoy es un día muy especial Nakamas, porque no solamente el capítulo de One Piece, y según lo que me cuentan por el pinganillo, un muy buen capítulo de One Piece, sino que además hoy es un día de celebración y de loot, porque... Hoy nos despedimos de un cosplay que nos ha acompañado durante más de dos años, el despertar del Year 5, el descubrimiento de Nika, la derrota de Kaido, la invasión de los vainas rojas a Onigashima, incluso ha podido llegar un poquito a pisar el siguiente arco Nakamas ha llegado el momento de mantener la tradición, el cosplay del arco actual Estoy aquí Nakamas, estoy aquí, estoy desnudándome, básicamente ¿Estáis listos? Todos aquellos que os suscribáis al canal, estáis entrando en el sorteo mensual de la figura Si este mes llegamos a los 500 subs que está aquí puesto en el objetivo, se triplica al tomo, al último tomo de todos, y la portada de la Shonen Jam, la cual está nuestro querido Luffy también en forma de Nika ¿Cómo se llama este capítulo? Es mi única familia, el desolado viaje marítico del Germa han secuestrado a Pudding Entonces, Aokiji secuestraría a Pudding, igual bajo las órdenes de Barba Negra, para el tema de la kuma no mide Pudding o algo del estilo Al final, la kuma no mide la memoria es muy potente ¡Hostia, Prodraco, qué buena la que has dicho, eh! Qué buena la que has dicho, ha secuestrado a Pudding porque Pudding tiene el poder para leer los putos poneglyphs, de esa manera Kurohige Correcto, justo, justo eso Una vez dicho eso, vamos a empezar, aquí tenemos a los tres gordotes, a Chopper, Luffy y Kuina, o sea, Kuina, Kuina Eh, Bonnie ¡Qué bien, estuvo delicioso! Barriga llena, corazón contento No puede esperar a que lleguen los demás, se sorprenderán con la máquina de comida ¿Crees que Sanji se enfadaría? Hombre, yo creo que un poco sí, ¿no? Han comido demasiado, sus estómagos se ven enormes El mío es así de forma natural Esto me representa tantísimo Me representa tanto Madre mía, mira un perrete aquí cibernético que ladra ¡Wang, wang! Perro reciclador O sea, esta gente literalmente que vive 500 años en el futuro Pero es que de hecho, se queda corto Porque en One Piece es como el año 1500 algo O sea, más o menos sería como si viviéramos en el presente ahora Ojalá hubiera perros que reciclaran Bueno, me marcho Tengo tanto trabajo que me dio lenta Qué turbio, ¿no? ¿Pero qué clase de trabajo es este? ¿Qué se ha puesto a reventar? Se ha puesto a reventar a los... A los hologramas ¿Quiénes son esos? Vale, y vemos por aquí a más gente Ling... Lingui... No parece historia Sí, ¿no? Y en el siguiente no sé qué pone ya... Coop A ver... ¡Ué, ué! ¿En qué momento? Pero, ¿en qué momento les han dado ropa de al germa? Estamos en un recinto de investigación ¿Será que son investigadores? Ellos no estaban hace un momento por aquí Quizás estaban siendo cautelosos con nosotros Qué curioso todo, ¿no? Aunque estemos en una isla del sur Ellos no están usando ropa acorde con eso ¡Waah! ¿Luffy? Se ha convirtió ¡Wow! Se siente muy ligero También es fresco, ¿eh? ¿De dónde sacaste ese traje? Fíjate SSG, ¿eh? A ver, vamos a... No tiene pinta de tener detallitos ¡Ojo, Luffy! ¿Y estas botas? ¡Luffy! ¿Qué han hecho con tus chancletas? ¿Qué han hecho con tus chancletas? ¿Ahora cómo te activarás en Gear Force? Si siempre tiras las chancletas De ahí... ¡Ah! 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 ¡La ha cogido él! Fashion Entonces, además de comida También tienen ropa Para serte sincera Estoy feliz de haberla encontrado Porque mi ropa está pegajosa Guiño, guiño ¿Se puede elegir? Traje de batalla ¡Wow! ¡Perdona! Creo que me puedo desvestir sola Ah, claro Habrá una máquina ahí Habrá una máquina ahí Haciéndole las cositas Pero claro ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cuidado! Nueva waifu, ¿eh? ¡Nueva waifu! ¡Cuidadito! De hecho, me gusta porque Oda acostumbra mucho A cuando hay nuevos outfits Dar como un panel Así en plan como ¡Pum! Como ¡Esta es la nueva ropa! En Wano también lo hizo Es ligero Estas botas me hacen sentir Que estoy flotando ¡Qué guapo, ¿no? Es un poco rollo germa, la verdad También hay ropa sureña Es perfecta para ocultarnos Aunque parece que ya saben Que estamos aquí Es ropa futurista Jinbe Jinbe Giri Ya ves Jinbe Giri total, ¿eh? Le faltan las chancletas Porque también tiene las Es una pena Pero también tiene las botas Estaría genial Que tuviera chancletas Y vamos, ya Giri total Jinbe pasaría a ser francés Pasaría a ser Jinbe Bueno Iré a buscar armas Para poder enfrentarme a Vegapunk Nos vemos en un rato Luffy ¡Oye! ¿Cómo que va a enfrentarse a Vegapunk? Oye, es Kuma ¿Cómo que Kuma? Ah, bueno, sí Aquí abajo se está viendo algo Pero a ver, a ver, a ver ¿Es Kuma o un oso? ¿Es mi imaginación? ¿O quizás vienen a por nosotros? Oye, oye, oye ¿Qué está pasando aquí, güey? No mames Míralo, polis Bueno, a ver Claro, recordemos Recordemos que el cuerpo de Kuma Ha sido mega utilizado Para los pacifistas Y para todo Entonces Esto se hará como una especie Como de pacifista nerfeado ¿No? O algo así Digo yo Bueno, igual no tan nerfeado A saber Mucha gente paseando tranquilamente Mitad robots Mitad gente humana Pero vestida ¿Qué descubrimiento de mundo este? ¿Qué guapo? Oye, debemos salir de aquí Luffy, por favor Me vas a decir que no puedes reventarte a Kuma A estas alturas de la vida Me sigue dejando un poco mosca El comentario de Bonnie De que quiere ir a pegar a Vegapunk O sea, no quiere hablar con él Ojo Esto no es hacky ¿No? Velocidad Ah, vale, no Se ha puesto a correr Vale, vale Parecía que estaba aquí haciendo un Un hacky Ojo, ojo Aquí hay paneles grandes Cuidado Es un rayo láser Típico Han comido y bebido sin pagar Son ladrones de ropa ¿Eh? Teníamos que pagar por todo esto Ojo, Bonnie Es una oportunidad Para que Bonnie haga una demostración de poder Vale, pues no Pues no va a ser una buena oportunidad Simplemente salió al oprimir botones ¿Causamos daño a propiedad ajena? Esta pregunta es tan de Jinbe O sea, porque quiere decir A Luffy no le veo preguntando Si han causado daño a una propiedad ajena La verdad que Permíteme que me chirree un poco ¿Está tratando de matarnos? Aún con todo Me parece un castigo excesivo Si no hacemos algo Estaremos en peligro ¿Quieres decir que solo están defendiendo lo suyo? Tiene sentido Al fin de cuentas Somos piratas en su territorio Bien Lamento mucho esto Pero Gomu Gomu no Yard tercera parece ¿No? Ojo Luffy ¿Qué? Bonnie Ah, vale Oye, pero que flow ¿No? Bonnie Para dar la hostia ¿No? Que estilazo ¿No? Entiendo que Que no querrá Golpearle O sea, que no querrá que le golpee Porque se parece a Kuma Que es su padre Y se la han comido Bueno, se la han comido La han esquivado de milagro Pero oye Que guapo los robots ¿No? En realidad esta ciudad A falta ahora de que llegue el CP0 Que llegará tarde o temprano A falta de eso Es una Una ciudad bastante segura ¿No? Con policías así Robots Además Podrá hacer los que le salgan de la poronga Oye, ¿Qué estás haciendo, Bonnie? ¿No viste que era un láser? Por poco me da Es mi padre Ay, qué pobre Qué pobre, Bonnie No es tu padre Tu padre no es Tu padre Tu padre está con los revolucionarios Posiblemente En mejor mano que nadie Con los revolucionarios Es mi padre Fíjate Se le ve aquí reflejada A Bonnie Y seguramente le lanzaría un rayo Sin ningún problema Él es mi única familia Oh, ese es el título del capítulo ¿No? Mi única familia Oye, tiene pinta de que Bonnie tiene un pasado muy trágico Tu padre El que fue convertido en ciborg Ella se refería a Kuma Te pido por favor que No lastimes a mi padre Ay, mira qué bonito Esa imagen Mira a Kuma Por favor Por amor de Dios Pero mira Kuma papucho ¡Ah! Me lo como Me lo como Por favor Oye, tonta Es un pacifista Ojo, Luffy Siendo inteligente Luffy Sabiendo lo que es ¡Hola, hola, 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 hola! Pero mira esto Esto Si es la consecuencia De este ataque Esto no lo hace un pacifista normal, eh Esto no lo hace un pacifista corriente, eh Cuidado ¡Ojo! 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 Nakamas Se acabaron las tonterías Se acabó el work building De Egghead Empiezan los asuntos serios En el capítulo Nakamas Empieza El salseíto ¡Vamos a ello! ¡Vamos a loco! ¡Guru Higel! Es que cuando Aparece ¡ZEHA! Es mucho ZEHA! Cuidado, eh Nuevo mundo Cierta zona marítima Explosión Vale, o sea Esto entiendo yo que será Iba a decir que entiendo yo que será Kurohige haciendo con la gura gura Pero hay rayitos, eh Hostia, espérate Que estos tienen a Kobi Es inútil Capitán ¡LOW! ¡LOW contra Kurohige! No, no ¿Qué coño anda este puto loco? Mira, 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 mira Un impacto más y podríamos quedar aplastados Por la presión del agua Vamos a emerger No podemos escapar a ningún lado Hay una costa al noroeste De aquí Vale, 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 vale ¿Qué? ¿Qué coño es esta pava? Dense prisa Prepárense para la batalla ¿Eh? A ver, a ver, a ver Y Bepo ¿Bepo chica también? Pero qué linda ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? Esto no lo estoy entendiendo ¿Ha pasado Iván Kopp por aquí? ¿Qué coño está pasando? Dense prisa No entiendo nada Pero qué linda se ve, capitán ¿Acaso quieren que los golpee? Ups, lo siento ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué coño LOW es una tía? Oh, también me pasó a mí No toquen a ninguno de los que han sido afectados Esa habilidad es contagiosa Si los tocan su género será cambiado Es que Bepo Bepo siendo Bepa También cuidado, eh Cuidado con Bepa Poco sea Esta situación No sé si tomarla como interesante O como coña O sea ¿Se ha vuelto pavo otra vez? A ver Sin embargo Durante la batalla contra los Yonkou Aprendí que podemos ser capaces de anularlo Las habilidades no funcionan contra un haki más fuerte Estamos emergiendo, capitán ¿Y se ha vuelto a volver pavo? Concentrarse Chapotear Flujo de energía O sea, está aquí poniendo su haki a tope Low Pero, o sea, ¿cómo? Espérate, espérate He visto a Dokku por ahí He visto a Dokku O sea, a ver ¿Me estás contando en serio? Una situación en la que estábamos viendo a Kurohige La han minorizado de repente Porque aparece una low waifu Y de repente Porque tiene el haki del polludo Puede volver a convertirse en hombre ¿Qué coño acabamos de ver aquí? Oh, ¿fuiste capaz de curarte de la enfermedad? Como era de esperarse de un tipo que vale 3.000 millones Ojo, este es Dokku con Pegasus, eh Pero Pegasus vuela Ojo, no miréis, no miréis a la izquierda, eh No miréis a la izquierda Que hay panel grande Es así Una vez que sanas de una enfermedad Eres capaz de generar anticuerpos Por si eres infectado de nuevo La has disfrutado La enfermedad que te convierte en mujer Fruta de las enfermedades Fruta de las enfermedades ¡Qué chetao! ¡Qué chetao, chaval! ¿Puede hacer la enfermedad que le salga de la polla? ¿Tú sabes qué chetao es eso? Vamos a seguir viendo, eh Pero cuidado, eh Vargas, te enviaré A la isla Vanagur, usuario de la guapo guapo Fruta de la teletransportación ¿Pero esta tripulación? ¿Pero qué le pasa a esta tripulación? ¿Alguien ha llegado a la isla? Claro, y aquí está Vargas Usuario de la riki riki no mi ¡Wiii! Es impresionante el poder de la riki riki no mi Vargas ha levantado una montaña ¿Cuándo fue que llegó hasta allá? Super fuerza Contagio Teletransportación Son todo habilidades de frutas que robaron ¡Qué impresionante poder poseen! Ahora entiendo por qué aumentaron sus recompensas Hostia, qué chetaos, ¿no? La de la teletransportación está muy chetada, eh Nos ha lanzado una montaña ¡Erem! Ojo, Kurohige, si ja ja No miréis a la izquierda Si ja 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 Mucho tiempo sin vernos, Trafalgar Low ¿Por qué estás aquí? ¿Es necesario que te lo diga? ¿Acaso no somos parte de la peor generación? ¡Va a acabar ahí el capítulo! ¡Va a acabar ahí el capítulo! ¡No me jodas! ¡Ya! Ya fuese Mugiwara Kidotu Una vez que salieron de Wano Sabía que alguno de ustedes vendría por aquí Me preguntaba con cuál de los tres me encontraría ¡Oiga, Comodoro! Stronger dice que pesamos demasiado Al derrotar a Big Mom Y a Kaido y a Big Mom Ustedes han agitado el mundo Eso te hace sentir orgulloso, ¿no? ¡Ja ja ja ja! Kaido tenía uno ¿Cierto? ¿Uno qué? Por cierto, Stronger, Akuma no Mi Akuma no Mi de la Uma Uma Modelo Pegasus Vale, tiene sentido Tiene sentido, por eso está volando Kaido tenía uno ¿Cuántos tienes? Te quitaré uno de tus Ponegriff Lo mismo digo, el ganador se llevará todo Lou, ¿estás loquísimo? El choque de los más fuertes Una feroz batalla inevitable Lou Lou, por el amor de Dios Acabas de salir de que te casi cuesta derrotar a horrores a Big Mom junto a Kid Y te vas a enfrentar a Kurohide Lou, por el amor de Dios ¿Pero qué te pasa en la cabeza, loco? Lou Lou Mi niño Que no quiero que mueras Por favor Lou no se ha parado a pensar que su tripulación es basura Lastima Je 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 Da igual A ver, es verdad que ha sido un encuentro accidental Es verdad que no ha ido Lou a darse de hostias con él Pero es que da igual Eh, estaría bien que apareciera alguien para echar un cable a Lou Porque si no, mal asunto Por cierto, no nos han mencionado en qué isla están Se me hace muy raro que el agua acabe aquí Para mí acabara con Kogubi de secuestrado Para coaccionar en un futuro Por lo dicho, hasta aquí habría llegado esta reacción al capítulo Espero que la hayáis disfrutado muchísimo Para todos aquellos que estéis viéndolo desde YouTube Me encantaría que vayáis ahí debajo y le deis al botoncito de suscripción Un buen likecito Vuestro comentario opinando, teorizando y demás Yo ahora mismo me voy a grabar la review La tendréis el domingo, como siempre a las 9 de la noche En vuestro canal de confianza, ¿de acuerdo? Un besazo en la camas Y hasta mi próximo vídeo y directo Chao, chao